Como cada semana en Honduras y en Centroamérica, los precios de los derivados del petróleo experimentaron un aumento en la gasolina super, regular y diésel. De esta manera, el galón 3,8 litros de gasolina regular cuesta el equivalente a 5,18 dólares y el de diésel cuesta el equivalente a 5,10 dólares. Y ante el aumento constante durante seis semanas en los costos de los combustibles, la presidenta Xiomara Castro anunció haber congelado el precio de las gasolinas regular y diésel durante un mes. A pesar de esta medida, José Hernández es uno de muchos hondureños que ha sentido cómo su economía se ha visto afectada por los combustibles y hoy tomó una decisión. Acá me sale mejor venirme en transporte que traer mi carro, porque con mi carro gasto como 1,300 por ahí y en transporte lo gasto 300, 400 lempiras. La perspectiva en el mercado internacional es que seguirán subiendo los precios de los derivados del petróleo, por lo cual los economistas llaman a ahorrar. Los precios siguen aumentando debido a que en la actualidad vivimos en el mercado del petróleo está en una alta especulación y hay una alta volatilidad. Venimos de dos semanas donde los precios tanto del West Texas Intermedio como del Brent han disminuido hasta 10 dólares en el mercado internacional, sin embargo no vemos nosotros como ciudadanos comunes esa disminución de los precios en la economía real o cuando vamos a poner gasolina. Guatemala se ubica como el país centroamericano con mayores costos de los combustibles actualmente. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.